¿Qué fue lo que le sucedió? Cuéntanos qué fue lo que le sucedió. En el día de ayer mi esposo vino para sacar dos pasajes para ir hasta Mar de Ajó con el pase de discapacidad de mi hijo en la empresa El Rápido. Como siempre que venimos, que necesitamos viajar, que siempre se nos hace para Mar de Ajó, Mar del Plata, el problema es que no tiene pasaje, así que bueno, lo tuvo que pagar. Pero eso no es todo, ¿no? Que a pesar de todo, bueno, mi hijo tiene un derecho para viajar con su pase de discapacidad. Es la actitud de la persona que la atendió, porque le dijo que estaba cansado de que lo llamen por teléfono con los pases de los discapacitados. Y que siempre es el problema, es desde Mar del Plata para acá, porque ya vienen con dos personas con discapacidad. Ahora yo quisiera saber si en todos los horarios pasa lo mismo, porque a nosotros nos pasa. Llamamos por teléfono antes, nos dicen que sí, que hay, que hay que estar media hora antes, que es lo que no me pasa cuando viajo a Gesell, porque 48 horas antes hay que hacerlo al trámite para larga distancia, no para corta distancia, que es acá a 60 kilómetros o a 26, 25 como es a Gesell. En Gesell yo subo al colectivo, le muestro el pase y paso. Lo mismo tendría que ser acá. Mi hijo le agarró una crisis de nervio y aparte de ser sordo, porque mi hijo es sordo, es diabético y le subió mucho la glucemia al haberse puesto tan nervioso, porque él no escucha nada, pero lee los labios, entonces se da cuenta de las cosas que hablan y de la forma que se dice. También me pasa lo mismo a veces con los choferes de Montemar. Él trabaja, porque aparte de su discapacidad, a pesar de eso, él trabaja. Yo esto lo voy a llevar hasta lo último, porque a mi hijo lo van a respetar y a todos los discapacitados.